¡Buenas tardes, señor lavandero! Le traje a mi hermana Toti para que lo visitara. Anda, saluda a Toti. ¿Yo? ¡Abu! ¿A mí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Pero qué? ¡Abu! ¡Calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Me voy, me voy! ¡Ya me voy, ya me voy, ya me voy! ¿Cómo está, señor? ¿Está enfermo? Y sé que le duele todo y por eso le traje unas flores. Están muy bonitas. ¿Cómo está hoy? ¿Le duele la mano? No la tocaré. Yo sé, yo sé. ¿Y el pie? ¡Ya! No lo tocaré. Yo sé, señor Osama, va a recuperarse. No se preocupe. Mi abuela Fosille me pidió que le tomara una foto. Una solamente y ya se la puedo tomar, ¿sí? ¿Está listo? Muy bien, tengo el teléfono. Aquí está la pantalla, ¿eh? ¡Abu, abu, abu! ¡Diga Toti! ¡Abi! No. Ay, disculpe, me quedé sin batería. Lo cargaré primero. Espere aquí, ¿eh? No se vaya. Sí. Voy a conectarlo. ¡Abu, abu, abu! Tranquilo, ¿eh, señor? Ya está. Aquí. Ya está. En un momento tendré batería y podré tomar todas las fotografías que quiera. Ya se está cargando. Solo un momento más. Ya sé, pero no quiero encender. Espere solo un momento más. Ahora sí, estamos listos. ¡Listo, sonríe, diga Toti! Señor Osama, ¿está bien? Señor Osama, ¿está bien? ¡Despierte! Ay, ¿qué le pasó? Despierte, por favor. Señor Osama. ¡Señor Osama! ¿Y ahora? ¿Qué voy a hacer? Señor Osama, despierte. Por favor, despierte. Señor Osama. ¡Olga, despierte! ¡Ya, señor Osama, no se hagan dormido! ¡Ay, señor Osama! Volví a conectarlo. Señor Osama. ¿Cómo está? Ahora sí voy a tomar la fotografía, ¿eh, Sonia? Solo una. Una. ¡Abu, bu! ¿Qué pasa? ¡A ver, bu, 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 bu! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¿Toti? ¿Toti? ¡A ver! ¡A ver! Calma, calma, calma. Me voy, me voy. ¡A ver! ¡Ya, ya me fui! ¡Gracias! ¡A ver! ¡A ver! Gracias por ver el video.